¿Qué tal amigos? Ignacio El Chapín Duro, duro, duro Acompáñame esta tarde, voy a hacer algo épico en la calle, sígueme Duro, duro, ¿qué tal amigos? Duro, duro, amigos Acompáñame esta tarde, amigos vamos a visitar unas dos tiendas amigos, vamos a ver cuál es la diferencia quédate hasta el final, si tú quieres saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, quédate hasta el final amigo, sígueme lo bueno, duro ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú logres ver este video, amigos Deja comentarles rápidamente lo que voy a hacer este día, amigos como ya les había dicho que hoy voy a visitar dos tiendas, amigos y vamos a ver qué tienda nos favorece, qué tienda es la más barata, amigos hoy voy a visitar a Family Dollar y voy a visitar a Dollar Tree vamos a ver qué pasa, amigos, ambas tiendas tienen un precio bajo pero vamos a ver ahora, voy a comprar unas cosas, unas cosas voy a comprar en una tienda y otras voy a comprar las mismas cosas que compro en la tienda Family Dollar las mismas cosas voy a comprar en la otra tienda Dollar Tree vamos a ver qué pasa, amigos vamos a ver cuál quién tiene el precio más bajo y es a la que nos conviene amigo, si quieres saber qué pasa quédate hasta el final de este video y vas a ver si eres nuevo si eres nuevo aquí en mi canal, amigo te invito a que me regales tu like comparte el video y comenta el video así es que, amigos, vamos duro, duro ¿qué tal, mi gente? duro, duro, duro ¿qué tal, amigos? ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que usted se encuentre amigos, ya estoy aquí ya estoy aquí en la calle, amigo como les decía hoy vamos a experimentar dos tipos de tiendas las dos tiendas tienen los productos más bajos ahora vamos a ver a mis espaldas se logra ver el Dollar Tree vamos a ver, amigos normalmente a mí no me gustan comer golosinas ni nada pero esta vez voy a comprar unos Gators y otras cosas más voy a comprarme cosas de Dollar Tree y luego vamos a ir a comprar las mismas cosas que compramos en Dollar Tree vamos a ir a Family Dollar a ver vamos a ver qué diferencia hay qué diferencia hay, amigos porque supuestamente estas tiendas son unas tiendas baratas muy baratas entonces, amigos acompáñame a ver qué pasa duro, duro qué tal, amigos ya me encuentro aquí dentro de la tienda y vamos a ver qué cosas vamos a agarrar unas cosas, amigos normalmente hoy no voy a comprobarlos con Gators vamos a ver qué tal cómo están, amigos quédense al final vamos a ver primero vamos a ver qué pasa vamos a ver duro, duro aquí me encuentro aquí me encuentro en el área de jugos y otras cosas más pero vamos a ver amigos cómo funciona esto vamos a ver ahora me voy a llevar como les decía que yo no como otra cosa entonces voy a comprobarlo con Gatorade vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a llevar un seisito quizás vamos a llevar un seisito de Gatorade o algo así vamos a ver qué pasa qué tal, amigos esta vez voy a probar con unos Gatorade voy a llevar cuatro Gators bueno, amigos como pudieron ver voy a llevarme cuatro Gators acá en esta tienda no tiene el precio no tienen los no tienen los precios amigos entonces no se puede ver cuánto vale pero en la caja vamos a averiguar cuánto vale voy a llevar cuatro Gators acá en Dollar Tree y vamos a ver amigos a la otra a ver cómo sale duro, duro, duro por el momento sólo es esa pues así es amigos así es me voy a llevar nomás cuatro Gators para ver vamos a cotizar precios y amigos vamos a ver qué pasa supuestamente que estas tiendas están muy bajos de precio y vamos a averiguar lo que diferencia hay en una y en la otra amigos acompáñame en la caja no te prendes y voy a llevar otra cosa a ver qué es lo que se me antoja y vamos a ver vamos a investigar los precios qué pasa amigos sígueme por lo vistos amigos no se me antoja otra cosa más más vamos a probar con estos cuatro Gators y a ver qué pasa así es que ya me paso a retirar porque tengo que ir a pagarla pues ni modo que va a ser ya gratis ya regreso enseguida amigos hi hi how are you yeah give me one back please all right thank you thank you thank you so much bueno amigos como pudieron ver yo ya pagué en la tienda ahora ya voy de salida por acá hay un morenito que me pidió un dólar antes en la entrada ahorita se lo voy a dejar aquí pasa aquí pasa aquí pasa es que amigos esto fue la compra esto fue la compra en Dollar Tree vamos a ver qué pasa amigos vamos a ver y vuelvo repito que había un morenito ahí y a la entrada me pidió dinero entonces no quiero ser malo tampoco quiero tampoco quiero que se enojen conmigo porque ellos son muy peligrosos entonces hay que obedecerle y si hay pues hay que darle pues bueno amigos no vamos a hablar más ya vieron ya vieron ustedes no pude comprar otras cosas porque no se me antojan otras cosas no 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 más vamos a comprobar por ahora con los keyrores así es que amigos si tú quieres que averigüe otras otros precios de otros productos claro que sí nomás avíseme y volveré enseguida así es que amigos yo ya me voy y vamos a vernos en la próxima tienda familia sale pues duro duro que tal amigos duro duro que tal amigos aquí estoy aquí ando amigos míos como les decía ahora voy a entrar en la tienda family dólar familia del hogar family dólar amigos voy a entrar en ella y voy a comprar los mismos productos voy a comprar cuatro keyrores de las de los mismos de la misma onza tamaño y todo amigos y vamos a ver qué diferencia hay vuelvo y repito voy a empezar con estos productos de keyrores porque no se me antojó otra cosa no 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 vi algo que me sirva de verdad pero los keyrores sí los keyrores los ocupo así que amigos hoy voy a entrar acá en esta tienda y ya después salgo y vamos a ver qué diferencia hay ambas tiendas supuestamente son de bajos precios sígueme lo bueno qué tal amigos aquí estoy de vuelta amigos estoy ya dentro de la tienda vamos a ver dónde están estos jugos digo keyrores vamos a ver amigos dónde están a mí se me hace se me hace un poco difícil de buscar los productos no todas las tiendas están en el mismo lugar o sea que pero bueno amigos ahorita regreso voy a seguir buscando ok amigos aquí estoy aquí estoy amigos en áreas donde están supuestamente pero yo no veo keyrores del mismo que yo me traje del Dollar Tree vamos a ver qué pasa si buscamos por acá yo veo sodas jugos pero keyrores no veo amigos grave problema vaya voy a tener si no los voy a conseguir cómo pues voy a comparar el precio de ellos con la misma entonces voy a ver qué pasa amigos voy a ver voy a seguir buscando y no te pierdas quédate a ver qué pasa amigos aquí estoy de vuelta ya me encontré el producto que ando buscando ya lo encontré ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? híjole qué problemón qué problemón no están de la misma que yo compré amigos ahora ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué tal amigos? la verdad no conseguí amigos no conseguí del mismo girore que agarré del otro lado amigos pero me voy a llevar unos es el mismo tamaño la misma medida lo único que cambia es algo panzón vamos a ver amigos vamos a ver qué pasa amigos 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 ¿qué tal? me voy a llevar de estas amigos porque no conseguí de la otra la verdad no había del mismo estilo de botellas pero es de la misma onza pero bueno amigos vamos a ver qué pasa cuatro me voy a llevar cuatro de lo mismo que me traje de la otra y vamos a ver qué pasa amigos bueno por lo pronto con este producto vamos a comparar los precios duro 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 bueno amigos ya me paso a retirar voy a ir a la caja a apagarlo y a ver qué tal cómo nos va vamos voy a empezar con estos productos primero y después vendré otra vez a comparar esta con otra y vamos a mixtearlo a ver qué pasa amigos quédate hasta el final vamos a ver cuánto va a ser la diferencia así es que acompáñame a la caja que ya voy a apagarlo porque si no está duro 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 en la caja sí un por favor 433 ok adelante 433 oh sí 433 433 433 433 433 433 433 433 533 533 633 533 533 533 ¿qué tal amigos ya voy de salida ya vamos a comprobar los precios a ver qué tal cómo nos va la verdad amigos estoy un poco cansado pero el problema es de que no pude conseguir del mismo producto o sea que del mismo estilo el mismo producto sí pero no el mismo estilo de botellas así que amigos vamos a ver ahora cuál es la diferencia y enseguida vuelvo vamos a ver cuál es la diferencia o por cuántos centavos o cuánto es la diferencia bueno ahora voy a quitarme la duda porque supuestamente estas dos tiendas son las tiendas más baratas que hay y ahora vamos a ver cuál con cuál tienda nos quedamos y vámonos amigos quédate hasta el final para ver cómo está la situación saludos amigos duro duro qué tal amigos míos aquí estoy de vuelta bueno ya no quiero esperar ya no quiero esperar llegar hasta casa amigos aquí mismo aquí mismo estoy en el parqueo de family dólar aquí mismo voy a hacer la diferencia vean amigos ven ahí tengo los productos tengo los 44 que irones de dólar 3 4 que irones de dólar 3 y 4 que irones de family dólar ahora vamos a ver cuánto centavos cuántos centavitos fue la diferencia o cuántos o cuántos o será un dólar no sé amigos pero ahora voy a hacer la diferencia en acá están los recibos amigos vean en el dólar 3 gasté 4 385 por 4 que irones what 385 gasté por estos cuatro que irones de este estilo de botellas que yo le decía que por lo regular en familia y dólar no la encontré entonces tuve que cambiar por otro estilo de botellas pero la misma 11 que lleva entonces entonces amigos entonces amigos la diferencia el de ésta es del de ésta es el del family dólar esta es la que agarre bueno amigos entonces en comparación en comparación amigos en comparación de verdad la diferencia fueron nomás de 65 centavos 65 centavos amigos por qué razón porque acá en family dólar gaste 44 30 4 30 gaste en family dólar y dólar 3 gaste 3 85 centavos gaste 3 85 amigos en dólar 3 y 4 30 y 4 30 y 4 30 en familia dólar así es que amigos la tienda la tienda más barata entonces en este en este caso fue la tienda dólar 3 así es que amigos muchas gracias por acompañarme muchas gracias por acompañarme amigos aquí estoy ya he finalizado este gran duro 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 evento así es que amigos entonces en la tienda nos vamos a quedar en la tienda dólar 3 porque ya son 65 centavos ya es algo que tengo que ahorrar para mi bolsillo así es que amigos dólar 3 verso dólar family dólar amigos muy buenas tardes muy buenas tardes donde quiera que usted se encuentre recuerde si eres nuevo llegar en este canal suscríbete 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 amigos porque vendrán más vídeos épicos vídeos chilero así que amigos muchas gracias cuídese mucho y un abrazo fuerte esto fue por el día de hoy espero que le haya gustado este vídeo comparta dale like comenta amigos y un abrazo fuerte para todos para todos mis amigos los quiero amigos míos ya se despide ignacio el chapín